Nosotros no necesitamos de armas, no necesitamos de armas, no necesitamos de armas. ¿Qué es lo que se está queriendo? ¿Qué es lo que se está queriendo? Quiero a ver a la pinche presidenta Chufona que dice, lo apruebo, a ver que venga a probarlo. Si no, aquí tenemos la llave, no te preocupes. Que no sabe gobernar, eso fue lo que nos hicieron Las quieren robar, abran para que la gente se tranquilice Van a mover las cosas, van a mover las cosas